Miren, saludo, buenas tardes. Estoy tirándole aquí a unos amigos y amigas, naturalmente, que hoy es lunes, recordándole a ellos, a todos y a todas, que los lunes en el programa está Fátima de Córdoba. Fátima de Córdoba viene a leer las cartas, las cartas de la gitana, primero un mensaje de la semana, lo que hemos llamado, lo que ella llama la receta de la semana, el horóscopo y después de la publicidad, que lo hacemos regularmente a mitad de programa, después de la publicidad, entonces recibimos las llamadas acostumbradas de nuestros televidentes y televidentes. Hoy es Día de los Difuntos, Fátima tendrá algo, me imagino, que decir con relación a este día y qué enlace puede haber con las cartas. Buenas tardes, Fátima, ¿cómo estás? Buenas tardes, Claudio, al igual que las buenas tardes a tu público, tanto aquí en el país como en el planeta, porque Teleuniverso es canal sin frontera y los que no están conectados a través de los cables satelitales, están muchos de nuestros amigos Claudio conectados a través de internet. Así que un saludo muy especial a todos y felicidades a los escorpiones que están ahora en cumpleaños, están en ciclo nuevo. La lista para felicitar es larga, no voy a decir ningún nombre, sino felicitadas a todos. Entonces vas a encontrar en mi muro que el ingeniero se lo va a poner ahora en la pantalla, mis señas, en Twitter, en Instagram, en Facebook, arroba Fátima de Córdoba. Ahí ustedes, los escorpiones y los demás signos van a encontrar todas las indicaciones para la buena fortuna. Instagram, Facebook y Twitter. Y WhatsApp, ¿por qué ya no te decides y lo publicas? ¿Por qué no me decido publicar? Está fuerte eso. No vamos a publicarlo en WhatsApp también, Claudio. Sí, sí. Pero el otro lunes. El otro lunes lo va a decir. Ajá. Entonces, tú hablabas, Claudio, de que hoy es Día de los Fieles Difuntos, de los Días de los Muertos. Entonces, la indicación válida para el día de hoy es usted encender una velita, de esas velitas que venden en los colmados. Usted enciende una velita blanca con un vaso de agua a sus seres queridos, a los ancestros. Ahí usted los honra. Y si usted no tiene seres queridos que han ido a otro plano, entonces esa velita blanca o ese vaso de agua para las almas o los fieles necesitadas de oración. Usted le reza a un Padre Nuestro o le enciende una luz. Juntitos los dos. Esa es la indicación. Juntito la copa o el vaso de agua. A los muertos se le ponen agua, porque en la tradición dicen que algunos tienen sed y otros están en falta de luz. Fíjate, he visto en algunas casas, hace mucho que no lo veo, pero me imagino que deben estar haciéndolo, esa copa o ese vaso de agua con esa velita blanca al lado. A los muertos. Como en una mesita con un mantelito blanco. Claro que sí. Y la fotografía del ser querido, si tiene la fotografía o una imagen de su santo o de su ángel. Eso es por si le hace falta agua y si le hace falta luz. Sí, la tradición habla siempre. Por eso es que tú ves que cuando se pone el altar de los nueve días, se pone también la copa de agua. Sí. Sí, porque se dice que hay algunos muertos que están, aunque no sea el tuyo, que están en falta de agua o tienen sed o falta de luz y le cabe bien la oración. Por eso es que es peligroso rezar en la casa, los 100 requien. Sí. Ay, ¿cómo así? Los 100 requien no se rezan en la casa, en tu casa no se rezan, ni las rezadoras los rezan, ni las brujas. ¿Qué cómo así? Porque cuando tú rezas el rosario de los 100 requien, todos los muertos que están en falta de oración y los muertos suicidan. Coge su plato ahí, coge su chico. Y eso es como que dicen, allí están dando comida. Oh. Y van toditos. Y comienzan a aparecerse. Y se te quedan todos esos muertos en la casa. Ah, pues ya lo saben, esos 100 requien, no lo hagan en su casa. No, se hace en la iglesia o en el cementerio. Ah, perfecto. ¿Y qué tenemos para hoy, además de la velita blanca encendida y el vaso de agua? Claro. El horóscopo. ¿Qué le dice la gitana a la gente de Aries? Dice que esta es una semana maravillosa para ti, Aries, adonde lo único que se te pide es que tengas la mente positiva y tú verás como al final de la semana, Aries, ya tú tendrás eso que te preocupa o tus deseos realizados. La gente de Tauro, hay llegada, hay invitaciones, hay aproximaciones, cosas que te ofrecen. Entonces tú coge y deja. Dice que en el amor tenga mucho cuidado, Tauro, porque te pueden estar engañando. No tú engañando, sino a ti. A la gente de Géminis. Que eso es distinto, ¿verdad que sí? Claro. Claro. Tú no engañando, sino a ti que te están engañando. Que te están engañando, sí. Porque muchas veces hay gente que cree que están engañando a su pareja y lo que no saben es que ya hace tiempo que engañado, engañador. Entonces la gente de Géminis, una semana divina, Géminis, para ti, para los comienzos, los inicios, lanzarte, decidirte, ya tú decir, bueno, en esta semana yo resuelvo, porque todo está a tu favor. Hay otros Géminis que sí están preocupados porque le ha salido el tiro por la culata. Creían una cosa y le ha salido otra. La gente de Cáncer, las chismosas, la gente que habla de más, las calumnias, chismes, mentiras. Entonces, ¿eso qué quiere decir Cáncer? Que tú no repitas nada, cualquier cosa que te digan, averígualo bien hasta tú saber que es verdad y evitar las personas que hablan de más. Algunos cánceres están preocupados por dinero y otros están preocupados o van a estar preocupados porque van a descubrir que en el Facebook, en el Instagram o en el Twitter hay un engaño y eso va a traer como lecatombe en esa relación amorosa de Cáncer. El descubrir que el rebú, ¿verdad? De que, ¿y esto qué? Entonces, la gente de Leo dice la gitana, ¿qué dinero, Leo, en tus manos? Esto es una semana divina para ti, para las soluciones económicas. Dice que también si tienes que ponerte al día en pagos, cumplir con la tarjeta de crédito a las personas que tú le debes, esto es positivo para ellos. Y de no ser así, que no te metas en lío porque el problema de otros, Leo, va a ser las deudas y el dinero y el de vestir un santo para vestir el otro. Virgo, tú tienes otra semana divina para ti, Virgo, donde tienes contactos que están en el extranjero o gente que están fuera, piensan en ti, veo que llegan como remesas o un paquete a tu casa. Habla de que la energía es maravillosa si tú estás en viaje o si tienes contacto con personas del extranjero. Si tú estás en las redes sociales, hay sorpresas positivas para ti. Y en el amor, dice la gitana, que muchas cosas, si han habido problemas, disgustos, discusiones, esta es una semana muy buena para la reconciliación. La gente de Libra, vas a aprovechar las oportunidades, Libra, debes, porque van a suceder cosas rápidas que si perdiste el tiempo, perdiste la oportunidad. Dicen que la oportunidad es calva, Libra, así que mantente atento, atenta. En el amor veo celos, lo que tienen pareja. Si eres un artista, hay una energía maravillosa como un contrato, una firma o un acuerdo, o si es que tú trabajas en la televisión, la radio, la prensa, las redes, hay un éxito para ti en esa área, Libra. La gente de escorpión está en hora de cumpleaños, están en ciclo nuevo, la energía es maravillosa, tú te vas a sentir como que la salud se recupera, entrada de dinero, en el amor, lo que están solteros, solteras, amores nuevos. Lo único que se necesita es que hay algunos escorpiones que necesitan un cambio. O sea, porque ya ellos, si no han cumplido, van a cumplir años, y como que ven su vida que no hay ninguna mejoría. Entonces, habría que ver qué pasa ahí, porque hay que hacer un cambio para que todo cambie para mejor. Los sagitarianos, que cuidado con el engaño, sagitario, de tú querer conseguir las cosas de una manera o de otra. Dicen que cuidado, cuidado, ¿verdad? Mientras más claro todo y positivo, que no hayan truco por el medio. Sagitario, dice que ahora hay una energía muy fuerte en tu mente, donde tienes que controlar la mente, porque la mente, si conoces el PNL, tú sabes que todo es mental. Entonces, si piensas negativo, pues vas a traer cosas negativas, sagitario. Capricornio, ten espera de dinero. Dice Capricornio que no acaba de llegar. Entonces, la energía es muy buena para la casa, la familia, para el hogar. Hoy día de los muertos, si tú tienes muerto, pues ir al cementerio. Si ya fuiste y le rezaste, perfecto. Dice que lo que tiene que ver con el amor, las mujeres Capricornianas le hablan de que evite discusiones con la pareja, si tienen pareja, con relación a la economía. A los acuarianos, guiarse de su intuición es lo importante, acuario, ahora. En esta semana, y desde hoy lunes, tú te llevas de lo que te dice tu corazón, de lo que te dice la intuición, en todo, en el amor, en los negocios, en tus planes. Guíate de tu intuición. A la gente de Pisces, le dicen que cuidado con la mala fe. Y con gente alrededor tuyo, como gente negativa o gente de mala fe, que tú sabes en tu corazón quién es. Entonces, esta es una semana para tú limpiar, no mezclar tu energía ni tu aura con esas personas negativas para que todo te salga bien, Pisces. Amigos, amigas, el ingeniero, ¿verdad, amiga? Que le va a poner de nuevo mi número de teléfono para cualquier información. Yo estoy en todas las redes, ahí ustedes lo tienen en sus pantallas, Claudio. Así es. Fátima, me preguntan por WhatsApp, ¿cuántos días debe permanecer el vaso de agua? Eso es por hoy nada más. Seguido se gata esa velita, tú coges esa velita, le meten una fundita en la basura. Y el agua, como de costumbre, eso se echa, esas aguas medias raras, no se echa donde usted la pisa, sino por el lavamanos, por el inodoro. Las únicas aguas que usted echa en el frente son las aguas dulces y perfumadas. Ok. Pero ya cuando usted pone agua para muerto y otras aguas, etcétera, etcétera, como el vaso volteado, hay que tener cuidado. ¿Y cómo es el vaso volteado? Ah, ¿no te acuerdas que dimos esa receta aquí? Sí, pero recuérdamelo, por favor. Adiós, voltear el vaso, para voltear todo lo negativo, todo, 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 hechizo, brujería, mente negativa, energía negativa, el fucu, la mala salud. Cuando tú volteas el vaso, voltea todo. Ok. Y encima del enciende. Se pone positivo todo. Ah, encima del vaso. Del vaso, entonces tú enciendes esa velita blanca, para como que se abran los siete caminos, el amor, el dinero, todo. Ok. Desde la Florida te mando el saludo Carmen Rosa Ruiz Batista. Un beso a usted. Gracias, Carmen Rosa, por la sintonía que hace de nuestro programa todos los días. Y de Boston, te están saludando a ti, Claudio, te saluda Luis Manuel, de Boston, y al igual que del Broms, un saludo a los amigos y las amigas en el Broms, que están en este momento con nosotros, y en Puerto Rico. Déjame decirte que se restableció la conexión a través de Internet con Cuba, porque ha habido problemas. O sea, se abrió Internet en Cuba y eso era un relajo con los cubanos. Entonces ahora hubo después, como verdad, problemas. Y ahora me dicen los nuevos amigos que tengo en Twitter, los cubanos, que más o menos, ¿verdad?, determinadas horas se puede chatear. Ah, perfecto, perfecto. Y ver naturalmente este programa. Sí, claro que sí. Vamos a la publicidad, regresamos. Estén atentos a los teléfonos nuestros de aquí de estudio para que nos hagan la llamada de este lunes. Así es que vamos a la publicidad, señor director. Gracias. Gracias.